Esta canción va dedicada especialmente para Jessica Mendoza de parte de papá y mamá desde Fort Worth en Texas, Estados Unidos Antes de empezar esta canción te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido, sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir, mi tesoro más querido Estás cumpliendo quince años hoy, de todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad porque eres y serás mi niñita más querida Porque un día como hoy me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Y iluminaste mi hogar con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hijita mía Siempre serás mi princesa Hoy no Hoy dejas atrás tu niñez Pasas de niña a mujer Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que hace andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que en mis brazos te dormía Bailarás conmigo el primer vals